Una buena noche Un lobo en la noche Un lobo en la noche Un lobo en la noche ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te hago yo por vocación? ¿Quién te puede amar? ¿Cómo te hago yo sin condición? Si estamos en el mismo barco ¿Por qué es que sueltas el timón? Si soy el aire que respiras ¿Por qué asesinas mi ilusión?